A billetazo limpio, quieren comprar un proyecto de la estadía, y el Partido Popular ciertamente no tiene ni los recursos económicos para contratar cabilderos, ni los recursos económicos para hacerle fundraising a decenas y decenas de congresistas, y nosotros vamos con las propuestas con ideas, ah, que hay congresistas que no han escuchado, ciertamente, hay otros que no, pues porque le hacen más caso al dinero que a la razón. Gracias por ver el video.